Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. Conozca a continuación las noticias más importantes de este 23 de diciembre. El recién reelecto fiscal Rodolfo Delgado advirtió a los medios informativos que analizará sus conductas en referencia a la publicación periodística sobre materiales de investigaciones en curso de la Fiscalía. Delgado descartó que la Fiscalía vaya a iniciar investigaciones contra ninguna persona sobre la base de publicaciones periodísticas y advirtió a los medios de comunicación que la institución que dirige debe respetarse y no difundir sobre ella información que calificó como cualquier tipo de porquería disfrazada de noticia. La prensa no fue la única que se ganó las amenazas del fiscal. El funcionario también dijo sobre los 16 diputados que se abstuvieron de participar en su reelección que él mismo se encargará de demostrar con sus acciones que cometieron un error al no votar a su favor. Delgado ha sido reelecto en un periodo de tres años en medio de polémicas por su proceso abierto de violencia intrafamiliar y la falta de actuación ante los casos de corrupción revelados por Estados Unidos. El pasado 22 de diciembre, con 64 votos a favor y 15 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del Presupuesto General del Estado para el 2022 por un monto de 7.968 millones de dólares, un aumento del 7.3% con respecto al 2020. En este presupuesto los principales rubros fueron salud con 1.083 millones, educación con 1.471 millones, seguridad y defensa 890 millones y obras públicas 227 millones de dólares. Todos juntos representan el 43% del gasto de 2022. La Asamblea también aprobó su presupuesto y ley de salarios de 57 millones 600 mil dólares. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el 15% del presupuesto corresponde a endeudamiento bruto para el financiamiento del Estado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer en un comunicado que ven con preocupación el caso penal de la masacre de Elmosote, el genocidio llevado a cabo por el ejército salvadoreño que costó la vida a más de 1.700 niños, mujeres y hombres campesinos en 1981. Dicha preocupación nace de los súbitos cambios que ha tenido la investigación penal, el cese en las funciones del juez Jorge Guzmán, quien acompañó la causa desde 2017 hasta 2021 y fue apartado del caso debido a la jubilación forzosa de un tercio de los jueces en el país, así como las reiteradas ocasiones en que instituciones militares negaron acceso a archivos sobre la masacre y la falta de colaboración del Estado salvadoreño en general. La CIDH ha decidido presionar a El Salvador con una supervisión reforzada, obligando al Estado salvadoreño a remitir informes periódicos cada tres meses sobre los avances del caso. El Estado salvadoreño fue condenado internacionalmente por la CIDH por la masacre de Elmosote y lugares aledaños en 2013, por lo que está legalmente obligado a garantizar la justicia y reparación a las víctimas del genocidio más grande de la historia reciente en América. Y diversos cuerpos de socorro, junto con el Viceministerio de Transporte y Protección Civil, realizaron un simulacro de accidentes de tránsito como parte del Plan Navidad 2021 en la curva El Papaturro-La Libertad. El titular del Viceministerio, Saúl Castelar, declaró que el simulacro se realiza para que los conductores tomen conciencia en estas festividades de la importancia de seguir las normas de tránsito, así como respetar los límites de velocidad y evitar la conducción peligrosa. Igualmente, Juan Carlos Videgaín, titular de Protección Civil, aseguró que están listos para atender las emergencias en las costas salvadoreñas, lugar preferido por los turistas salvadoreños para descansar en estas festividades. Fue un gusto haberles informado a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana con más información. Fue un gusto haberles informado a través de este espacio informativo. ¡Suscríbete al canal!